...unos 60.000 millones de toneladas en todo el país, en lo que se llama la España Yesifera, de los cuales en 2012, 2.745 millones de toneladas se calcinaron para los... Bueno, no parece que hay mucho más... ¿Puedo para pagar otra vez de nuevo? Sofini, de la Universidad de Science y Tecnología de Orán, en Alemania, y responsable de la escuela graduada en la Facultad de la Química y en el laboratorio de funcionales y nanostrículas ecobactivias. Es el líder del grupo de la elaboración de la ecobinders de la industria de la industria, donde se desarrolló su prescripción actividad en áreas como cemento y concreto, cerámico y materiales, biopolímeros y también materiales minerales. Nuestro grupo, junto con el Instituto Eduardo Torroja, comenzó la colaboración con el grupo de Dr. Cassini en el año 2011, creando un proyecto a aprobālye para la Administración de la Agencia de beraberciación. I think this project was led for by Dr. Ordo B 안�arello. que en el pasado, ellos pertenecen a nosotros mismos. Bueno, puedes empezar, por favor. Es un placer. Gracias. Gracias. Gracias, señoras y señores. Primero, tengo que agradecer a Dr. Aurora y a todos los especiales y responsables aquí en Cine por esta invitación. Y estoy muy contento de estar hoy en Cine en Cine. Para esta presentación, en el principio, quiero presentar mi universidad. Gracias. 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 La universidad es un investigador en el norte de Nigeria. Tenemos alrededor de 16,500 estudiantes con alrededor de 540 estudiantes. También tenemos en esta universidad alrededor de 1,000 estudiantes en la science, y también en el maestro y en el maestro y en el 7,151 estudiantes. Con 8,46 estudiantes de estudiantes, con 29% de estudiantes en estudiantes. Este es el problema ahora. Los estudiantes en estudiantes en estudiantes en estudiantes en estudiantes. Esto es lo que se puede conseguir el número de estudiantes en este momento. Tiene una universidad en el artículo 36 estudiantes en estudiantes. con 49 proyectos de investigación nacionales y con 141 bibliotecas de investigación. En el año pasado tuvimos seis congresos y este año tuvimos varios congresos científicos en el año pasado. Tenemos seis congresos con la Universidad de Francia y el año con la Universidad de Francia. Fueron con la Universidad de Francia, la Universidad de Francia, la Universidad de Francia, la Universidad de Francia y la Universidad de Francia. En este año tuvimos unos 30 años en los últimos años. En esta Universidad tenemos siete congresos. La primera es la Universidad de Francia, la física, la informática y la matemática, la salutaria, la mațina y la vida, el congresos y la labia, la empresaria, la printingera, la k half. Por aquí, en mi facultad понравứng un aparelista, la mayor Aeropilot este�� habeen elhajnos, el tratamiento científico, la ingeniería, la catélica y la luna. El paradgradamiento científico y la extirenaUR, la profesoría de un un instituto, Gracias. y tengo otro profesor profesor de la Harsha, y este año yo soy el director de este profesor. Para los laboratorios en mi facultad, tenemos seis laboratorios. Para los laboratorios en! Este instrumental en! de la Housa symbols, la laboratoria para la Housa demi-ete, el director de failures o y el planetario para la niżolluía, elصل del laboratorio para el ambiente, y el laboratorio de la tecnología, la tecnología y la tecnología. Y el último laboratorio, el laboratorio de la función y la tecnología. Para esta laboratorio tenemos cuatro grupos de especies. El primero es el sanitario de los materiales de la protección de la tecnología y cristal. El tercero es el laboratorio de la tecnología. El segundo es el laboratorio de la tecnología y el terreno de la tecnología y la tecnología. En este caso, es la simulación de los fenómenos y la inorganización de los fenómenos. Para mi grupo de investigación, tenemos 2 elementos de investigación, 2 elementos de investigación y 2 elementos de investigación. El objetivo principal de este grupo de investigación es producir la energía y 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 la energía. Entonces, antes de explicar las diferentes formas y diferentes áreas de este grupo de investigación, tengo que explicar la necesidad de trabajar en este grupo. Como sabemos, la industria de los fenómenos produce alrededor de 8% de toda la industria de los fenómenos de los fenómenos. La industria de los fenómenos produce alrededor de 1.5% de la industria de los fenómenos. Entonces, la industria de los fenómenos de los fenómenos son dos fenómenos. La primera es la energía. La energía de los fenómenos produce a la industria de los fenómenos. A través de la industria de los fenómenos, las olio y la de las ortografías de los fenómenos. Y la segunda, es la industria de los fenómenos. y el proceso de uso como agromateria, mezclado en limestone y plaza. El gran formato es de limestone y el externo es de la chimna, calcio-carnal, que se compone en lima y cilindro, que se produce la energía. Entonces, para usar las emisiones de CO2, podemos tomar una de las tres líneas, las tres líneas. La primera es usar la calificación de la calificación de la calificación para obtener la calificación, para obtener la calificación de la calificación de la calificación. La segunda es usar la calificación de la calificación en la calificación. Entonces, en dos formas, tenemos que producir la calificación. La calificación de la calificación tiene una calificación de la calificación, y podemos obtener la calificación. La segunda es usar la calificación. La segunda es usar la calificación, que se distribuen en decimente de plancares. Entonces, la distribución de plancares con otros materiales que tienen un total de prácticas. Si podemos producir un % de plancares, en este momento, podemos reducir el % de la distribución. Y el tercero, que es un nuevo modo, es de sustituir completamente en decimente, no solo la mezcla, ni la mezcla en decimente, pero completamente en decimente, o que podemos producir un alternativo de la convención de la mezcla, que es el geocolite. En este momento, podemos reducir la reducción de la temperatura y la reducción de la temperatura de la temperatura del máximo Gracias por ver el video. La study area de laoccupación de la investigación. de materiales naturales o artificiales. El tercero es el desarrollo de materiales de materiales, como el zoolife, materiales de materiales, y otros productos, para usar artificiales naturales. Y el tercero es el desarrollo de geopolíticos para sustituir los naturales, y esto usando el aluminosilicato naturales, para los productos de aluminosilicato naturales. El tercero es el estudio y el desarrollo de la durabilidad de los ecosistemas desarrollados en el laboratorio, y el estudio de la durabilidad de la durabilidad de los ecosistemas. El problema que podemos tener en este estudio es el desarrollo de la resistencia y la durabilidad. La durabilidad es due, especialmente, a la durabilidad de los ecosistemas. Por lo que es el segundo aspecto, por la durabilidad de los ecosistemas, y la durabilidad de los ecosistemas para la durabilidad. que produce some corrosion in the metals of the plant. So, to reduce the ratio water then, we have to use some super processor, now we have started with the two student doctorate, para sintetizar una nueva familia de superprocesos, solo para usar gama en este ecosistema. Otro ejemplo para la teoría de la durabilidad es el CSH-NCH de la naturaleza. Ahora estamos empezando a estudiar los nanostructures de este gama. Usando polinesios para hacer una combinación entre este gama y algunos polinesios para usar el nanopoines y tener una buena durabilidad para este sistema. La última parte es la tradición del mundo. En primer lugar, estudiamos el análisis de la vida de los límites y el análisis de los límites. Cuando haces un fabricante líquido líquido líquido, tenemos que saber si es seguro que hay líquido 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 líquido. Para la primera era de producción líquido 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 líquido, Tenemos que aumentar la reactividad, porque el biolite cemento, el biolite cemento, es conocido por la baja reactividad. Entonces, para aumentar la reactividad, tenemos que usar un análisis, que puede ser procesado, y también un análisis, para tener el alfa pleno HL, que es la reactividad en este cemento. Y también, por cambiar el proceso, usando el hidroquema, o el suco, para tener esta reactividad. Como materiales, hemos usado la lima, la margen, la plaza, como materiales naturales, y algunos de los espacios, como materiales de HL, hidroquema, etc. Y los espacios presentan en la plaza. Así que todos estos espacios, con los espacios, los espacios, los espacios, los espacios y los espacios, y los espacios, los espacios, los espacios, los espacios y los espacios. que fue publicado en el siglo XXI. Hemos estudiado tres tipos de plenker, el alineo plenker, el alineo plenker, el alineo plenker, y el alineo plenker, y el alineo plenker completamente delineo plenker, que se compone solo de la plena. Y hemos usado algunos anilizers, hemos usado el alineo y el alineo, y el alineo pleno, y el alineo pleno. Para el alineo plenker, el alineo pleno, que se puede obtener el alineo pleno, que es el pleno pleno. La pleno pleno, que es un pleno pleno, que es un pleno pleno, que puede obtener este pleno pleno, entre la planta y la planta. Pero si este clínico, este clínico, es reactivo o no, si la idea es que este clínico se altera en beta-acidrus. Para saber si este clínico es reactivo o no, hemos usado el hidratio. Hemos obtenido, después de 20 días, 87 clínicos, que están cerca de la velocidad de la planta. También tenemos un sistema de composición de todos estos clínicos. Así que hemos compuesto el clínico que es una máquina de agua. Entonces, después de 20 días, tenemos alrededor de 41 MPa, y para los americanos, es 42 MPa. Así que es muy reactivo, y es muy bueno, y tenemos que tener 3 áreas. Un segundo trabajo en esta área, tenemos el centro de alfa-prim AMC2S, y de la H7C, de la FLAIDH, de la FLAIDH. Este es el trabajo que se ha desarrollado en la Universidad de MPC. La Universidad de Madrid, de la Universidad de la Universidad de Francia tiene un estudio que hacía en la Universidad de Madrid. Para el Ehrmahl central usé el cordón de Sudáfrica. Esa es la composición de este plato. Aquí tenemos un presentador de silica, un minero, y tenemos un plato de silica, y tenemos un plato de silica. Y tenemos que compensar la baja cantidad de silica, tenemos que usar el limón de la producción de silica. Así que aquí tenemos que usar el hidrocarna y solo por termos, tenemos que usar el agua, o el NrH, o el carburte. Para el agua, tenemos que obtener la masa de alfa-P, que es solo el carburte, pero con el NrH y el carburte, especialmente el carburte, tenemos que obtener la masa de alfa-P. Y hemos aprendido la mezcla de 600 a 11 grados, y tenemos que obtener la masa de alfa-P. Y en 18 grados, tenemos que obtener la masa de alfa-P. Y en 18 grados, tenemos que obtener la masa de alfa-P. Y en 18 grados, tenemos que obtener la masa de alfa-P. Aquí tenemos algunas características, la morphología de la luz en el aire, y en 18 grados, que muestra que tenemos un elemento en el aire, que el CIFI-es. Que es un49, un49, unincron, unfosforo. Y esto, que está basado en esta estructura, puede causar la reactividad de este espacio. También desarrollado en esta área. Tenemos un trabajo de laboratorio en Toulouse, Hemos estudiado, hemos estudiado, hemos estudiado el cemento de la temperatura, y hemos estudiado sus propiedades, pero este es de Alimushu Bicacos. El Alimushu es de Alimushu, para tener el Calsium, que la Alimushu es de Alimushu, para tener la Alimushu y Alimushu. y tenemos la línea de silica RSU, la masa, que aumenta en el 27, y tenemos solo C2S en nuestro segmento. La línea de silica es muy importante. Cuando tenemos la línea de silica factor, el resumen de la mixtura de la gramos de la línea es aproximadamente 67%. Y para el segundo resumen, el resumen de la línea de silica. En el procedimiento de las semifes, hemos introducido la línea de silica, la línea de silica y la línea de silica y la línea de silica y la línea de silica. Y después le加emos la línea de silica, meternosда de cleansión de la mixtura por 4 h a una día. Y después habremos el rechecfield de la agencies, Y, por último, tenemos la temperatura entre 800 grados y 150 grados. Así que, por ejemplo, tenemos la presencia de alfa y beta. Pero aquí tenemos la composición de, especialmente aquí, la composición, de microglotas en el cemento. El benigno en el cemento es producido de oxígeno, silica, aluminio, hidróxido, y también la composición del cemento de oxígeno, silica, potación. Con un reporte de 1.79, en el principio tuvimos 1.87, ahora tenemos una reducción en el reporte de calcio. Y, por ejemplo, el calcio será instituido por diferentes elementos en la estructura, así que la estructura y la estructura. Es la misma para esto, con el cemento de oxígeno y el calcio. Para la composición de mineralogía, tenemos un nivel de calcio, con 79 cileras y 86 cileras. Y también tenemos la presencia de oxígeno y calcio aluminio. La hidróxido de oxígeno, con el cemento de oxígeno, con el cemento de oxígeno, con el cemento de oxígeno y también con el cemento de oxígeno. La piega advantages del cemento de oxígeno y calcio. Y también en 40 días, de oxígeno como el cemento de oxígeno y social yuu en su científico, en ese día. Y aquí tenemos la performance de la planificación de este valor incidente. Entonces tenemos para CVS, después de 20 días, 42 conciliaciones en la pasta, y para CVS, tenemos 3 conciliaciones en la pasta. En este caso, tenemos 42 conciliaciones en la pasta. Así que podemos clasificar CVS en este aspecto. Así que es un grupo de moda. En este caso, también tenemos que ver con la línea de saturación factor. En este caso, sabemos que cuando la linea de saturación funciona, es correcto que la compañía se despegue. La compañía se despegue y se despegue y se despegue y se despegue. La compañía se despegue y se despegue y se despegue. El caso de la compañía se despegue y se despegue y se despegue. Ahora, me puse a la segunda parte. La primera parte que hemos estudiado en el programa de la compañía, es la relación de la 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 la. de la pérdida de la pérdida. Este es un acto en el futuro con la compañía de la haja 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 de la haja. También tenemos un acto de uso de la naturaleza natural, natural animación de la naturaleza natural. Para esta área, tenemos que desarrollar un método para usar la actividad de los partidos de estos partidos Usando procesos, 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 procesos y procesos. Y, por último, encontramos también en nuestro laboratorio algunos métodos y protocolos para quantificar los procesos de la actividad Y, por ejemplo, utilizando el método y eléctro-tronico. Antes de compartir algunas palabras sobre este tema, voy a explicar las actividades de la naturaleza. En el cemento de cemento, cuando se mezclan agua con cemento, en el cemento de cemento, tenemos dos elementos de cemento, CPS y CPS. La reacción es el rota, el portamil, y el gel de CESH, porque es un exotermal reactivo. Entonces, este gel, es principalmente responsable por la fuerza, la fuerza mecánica del pasado, en diferentes materiales de cemento, en concreto y en el cemento. Si tenemos una gran cantidad de estos servicios y una buena cantidad de CESH, podemos tener una gran resistencia. Si usamos el pozolano, el pozolano es un material volcánico, en el cemento de cemento, que es como en el cemento de cemento. Si usamos el cemento de cemento de cemento, este cemento de cemento de cemento y el cemento de cemento de cemento, pueden ser utilizados por el cemento de cemento de cemento de cemento de cemento, para producir otro CESH y también CESH. Entonces, la cantidad de CESH va reducir la reducción del cemento de cemento de cemento de cemento. Hemos utilizado el cemento de cemento de cemento y lo que tenemos que tener antes del CESH por utilizar el cemento de cemento de cemento de cemento de cemento. Este cemento de cemento de cemento, es un concepto de cemento de cemento. Y allá se usamos, usamos Xotofox en esta área. Aquí usamos el caulán, el mar y el clive, en francés, con diferentes tipos de cemento. Aquí también tenemos el barrage, tenemos también Andesit, diferentes tipos de Andesit, y mezclamos el agua como agua. Tenemos que usar dos protopoles para activar, para aumentar la actividad de este compound. La primera es la activación femenina, y la segunda es la activación femenina. También usamos un test y un test para determinar la actividad de estos materiales. Esta es una presentación en Baku, Al-Tarda, en 2011. Aquí hemos usado algunas formas. Bioslides, y también la medición de la medición de la sangre. Y hemos obtenido efectivamente tratamiento con dos protopoles, termal y hidrotermal. Hemos obtenido efectivamente la actividad de estos temas. Esto es un problema natural. Este es un problema natural. Después de 8 o'clock, con el aire sublensión, tenemos un problema natural. También tenemos un problema natural. También tenemos un problema natural. Además, con el aire de la sangre, con el aire de la sangre. También tenemos un problema natural. de la reactividad. Por demás, hemos hecho el tema de la reactividad y el test de la resistencia y la resistencia. En la otra obra fue desarrollado con la obra y el centro y el ADCC con la obra y la obra y el modelo con la obra . En la obra en la construcción del material tenemos 5 bar slabs de diferentes regiones en el área ST1, ST2, ST2, ST1, ST5 en esta específica y en el caso de la SLD es el caso de la SLD de la SLD es que el caso de la SLD es la SLD por lo que esta es la SLD es la SLD de los organismos de la SLD con la SLD Bueno, después de 20 días y después de 20 días, para el SLED SEMIC, tenemos una actividad alta en la fibra sincafón, metacalón, y también para el SLED SEMIC. pero para el aceite de gura hay que usar menos que el otro sludge. La consistencia de cemento, con 20% de todo el sludge, por lo que esta, tendrá una resistencia a partir de 90 días, y también para el segundo y el tercer y el tercer y el tercer. Otro trabajo concluyó con la laboratoria de la UMBC. La física para el uso de una física como sugi. La composición de la física y la física de la física. Esta es la infección de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Aquí tenemos el test y la saturación de la naturaleza de la naturaleza. Tenemos que ver el test y el test y el test y la naturaleza de la naturaleza. Para el TGR test, para determinar el potlombiano, vemos aquí, el test y el test y el test y el test y el test. El test y el test y el test y el test y el test. Aquí tenemos una formación importante de los potlombianos. Es lo mismo que el test y 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 el test. Para la نación superpada, tenemos el test y el test. Están las основas en la crema de AR Arrogation This will be el cement A. El cement A. Código 2 y del cement. con la granja de 3.4 y aquí tenemos un plástico para 60 grados y aquí para 45 grados y aquí para 100 grados y aquí tenemos que ser atentado a 70 grados 80 grados y 90 grados así que hemos encontrado que es mejor tomar los materiales porque cuando se acercan o cuando se acercan no tenemos un caso importante en el mercado es como un plástico y usamos hasta 40 grados y aquí 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 como tenemos un montón de cosas, pero tenemos el tipo de pozolemia. Entonces, empezamos a partir de la naturaleza, con la cristalina de 40 años. La presencia de esta cristalina, y también el 60% de la pozolemia es muy bueno para usarlo como pozolemia. En el test de la limpieza, el test de la limpieza, lo que vemos aquí, que para todos los estudios, como por pura o natural, o por pura, hay una gran actividad, pero cuando solo hay una gran actividad, no fuera de la totalidad de la consumación. El TGR, el TGR, para la consumación de pozolemia, en el periódico, y luego de la misma actividad. el TGR, el TGR, el TGR. El TGR, lo que vemos en el TGR. Y después de 20 días, después de 20 días, se observa que hay una energía en el bosque de la formación de gel, que testifican la reactividad de este azuret. La resistencia de 10, 20 y 30% de azuret en este segment Después de 20, 100% de azuret en este segment But justo después, si kita aumentar la % de la estructura Entonces, un % lower que 20 y la máxima es de 20 o 30, y después de la decrease. Esta es la pregunta que nos preguntan. Ahora, todos saben este problema. Así que ahora tengo que decir que el zoológico, las zooliates con su gran actividad concentran todos los portrandides que existen en este tema y después de la que yo no tengo el portrandide hay un efecto inversor después de esta reclamación Muchas gracias Muchas gracias por su presentación. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Me gustaría saber si te enseñas el uso de tu polygraf, porque es una nueva línea para ti, y me gustaría dar tu opinión en esta área. Sí. Es una nueva área, pero el problema que existe ahora es la presencia de un tipo de cálculo, que no es muy útil en la granidad de Ganges. Así que, en el principio, tenemos que producir un report de silica-to-alumina para tener geopullinia, porque tenemos muchos tipos de geopullinia, y después de estudiar el aumento de la resistencia con el tiempo, y determinar el protocolo, para tener ese error. Y después, creo que tenemos que establecer la posibilidad de usar, para tener otra solución y de la granidad de Ganges. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.